Hola, muy buenas a todos y todas. Estoy aquí con Lorena Muñoz, psicóloga del Centro de Foniatría y Logopedia de María Bielsa. Muy buenas tardes, Lorena. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy contenta de que estés con nosotros. Lorena nos ha propuesto hablar un poco de cómo están viviendo las familias toda esta situación de confinamiento. Así que, bueno, quería darte paso para que nos hables del tema. Yo voy a apagar la pantalla para evitar problemas de que se nos vaya la conexión y que podamos escucharte bien. Así que, bueno, te doy paso y para que nos cuentes un poco esto, ¿no? De cómo se están sintiendo las familias con esta situación de confinamiento. Bueno, pues, a ver, me gustaría hablar de la familia porque al final es el seno o es el centro donde encontramos nuestra seguridad y bienestar y donde, o el entorno también en el que todos nos vamos desarrollando y vamos evolucionando, ¿no? Debido a la situación que estamos viviendo, muchas familias este entorno lo han visto un poco modificado o interrumpido. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hemos visto que no podemos salir a la calle, nos tenemos que quedar en casa y no conocemos, no tenemos como referente ninguna otra situación igual. Hay veces que decimos, bueno, sí, pero cuando hemos estado de vacaciones o, sí, pero cuidado, no es lo mismo. Porque cuando estamos de vacaciones tenemos la libertad de entrar y de salir. Sabemos que va a durar un tiempo determinado, tiene un inicio y tiene un fin. Además, tenemos muchísimas actividades que realizar. Y ahora de pronto, pues nos vemos en casa, con los niños, con el trabajo y entonces es en muchas ocasiones muy difícil de compaginar todo eso. Empiezan a surgir discrepancias entre los miembros de la familia en el sentido, no nada alarmante, sino, pues bueno, cosas normales del día a día, ¿no? Pues todos nos encontramos nerviosos, cualquier cosita puede surgir discrepancias, pueden surgir pequeñas discusiones, los hermanos empiezan a pelearse por cosas que hasta ahora probablemente no lo habían hecho, empiezan a ser más desobedientes, se cansan de todo. Y claro, todo esto a lo que conlleva, pues es a una situación muy irritante, que crea mucha ansiedad, que crea angustia y bueno, pues es difícil de afrontar. Es verdad que lo hemos hecho todos, yo creo, ¿no? Las personas que conozco y seguro que las que no también, fenomenal, porque tenemos esa capacidad, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a todas las situaciones que se nos van poniendo en el camino. Pero sí que probablemente si nos pusiéramos a pensar si dos meses antes nosotros nos hubiéramos visto capaces, ¿no? Probablemente hubiéramos dicho muchos casos que no. Y eso es lo maravilloso de la capacidad de adaptación y el esfuerzo adaptativo que hace el ser humano para hacer frente a estas situaciones tan adversas o repentinas que surgen. Gracias.